Hola amigos, mi nombre es Leidy y mi nombre es Kelly y el día de hoy les hablaremos un poco sobre la música en la sociedad. Pero primero tenemos que saber qué es la música. Bueno, pues la música como que ha sido desde hace mucho tiempo un elemento influyente en la cultura y en la sociedad. Esta menudo ha provocado e incitado a diferentes personas a tener un tipo de pensamiento y de igual manera expresar sus ideas. Bueno, también la música ha influenciado sin duda alguna la estructura social de la actualidad. Donde la música impone tendencia de comportamiento, pensamiento y de comunicación. Pues hablar de música es sumamente difícil porque para cada persona es diferente. Pues, o sea, hay que cada canción inspira de una forma diferente a cada persona y la música no se analiza sino que se disfruta. Y en este video pues les hicimos algunas preguntas a varias personas sobre la profesora Adriana. Y pues nuestras preguntas es, ¿cómo influye la música en la sociedad? Creo que la música es algo que nos hace vibrar el cuerpo y a cada uno, indiferente de clase social, siempre nos gusta un tema o un determinado género. La música puede influir en la manera que transmite un mensaje ideológico en algunas canciones. Y también porque mueve muchas masas cuando se hace al respecto algo que funcione y se incluya a las personas en bazares, etc. Por eso es tan importante el pensamiento crítico. Porque, digamos, ahorita que se acercan las elecciones puede suceder que alguien influya a través de la música. Entonces creo que la educación sigue siendo el camino para que cada uno tenga su criterio y sepa qué elegir para su vida personal. ¿Y la salud mental puede ser ayudada por la música? Existen canciones que se utilizan para relajar a las personas y creo que sí, es un buen método. La salud mental pues depende de la caracterización de las personas, de la personalidad. Entonces creo que sí, sí ayuda, pero todo debe ser recomendado a través de un especialista en el tema. Gracias. Bueno, hasta luego. Sí, claro. Pues porque hay música para relajación. Hay diferentes tipos de música. O sea, no es solo, digamos, merengue, salsa, reggaeton, bachata, ¿no? O digamos, hay tipos de música también para eso, para ayudar a las personas con discapacidades. Bueno, muchas gracias. Estamos con Sebastián y mi pregunta es, ¿crees que la música que escuchas depende de tu estado de ánimo? Claro, yo puedo estar triste y puedo escuchar, no sé, vallenato o estar alegre y escuchar cualquier cosa. O sea, influye mucho en el estado de ánimo. Pues la verdad sí, porque si estoy y me encuentro sad, puedo escuchar música triste. O sea, si estoy feliz, puedo escuchar heavy o, sí, otros tipos. Entonces yo creo que sí influye. ¿Crees que el dinero de música depende de la edad? Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día a la juventud le gusta una clase de música y a las personas que ya son mayores les gusta otra clase de música. La gente que es tomadora les gusta otra clase de música. Y la gente que es bailadora, que les gusta salir a discotequear y les gusta otra clase de música. Entonces por eso influye. Muchísimas gracias. De nada. Pues no, yo no creo que dependa de eso porque algunas canciones, pues digamos, son groseras, pues dependería de eso. Pero la mayoría, pues son aptas para todo público, ¿no? O sea, ya. ¿Qué genero de música escuchas con más frecuente y por qué? Yo escucho el heavy metal porque creo que es la única música que me concentra. Sí. Y me gusta mucho su ritmo. Ya no sé. Pues generalmente en inglés o pop. O pop en inglés. Pero es lo único. Gracias. Profe, ¿crees que las personas con discapacidad pueden aprender por medio de la música? Depende del tipo de discapacidad que tenga la persona. ¿Por qué razón? Porque hay unas personas que tienen discapacidad auditiva, pero tienen desarrolladas otras capacidades. Entonces lo podrían hacer. Además creo que hay una clase de terapias que sirve para eso. Entonces posiblemente sí, dependiendo del tipo de discapacidad. Sí, pues también depende de qué tipo de discapacidad, ¿no? Pero sí, porque pues la música es como, o sea, es algo que tú sientes por dentro, ¿no? O sea, no es simplemente ruido, pues a mi modo de ver, ¿no? Sí, yo sí creo porque, digamos, lo que yo sé es que ellos, por ejemplo, con sus manos, por ejemplo, los que no escuchan, sienten como las vibraciones del sonido, entonces pues así pueden comunicarse también y expresarse y aprenderlo. ¿Te ha ayudado la música a superar situaciones complicadas? Sí, sí. ¿Cómo? No sé, cuando toco música me siento bien, me siento libre. Sí, señor. Sí, señora. ¿Cómo? Pues en el desestresarme, me relajo un poquito. Y en bailo y gozo. Sí, la verdad sí. ¿Cómo? Pues no, no sé, realmente situaciones difíciles, pero pues sí, me las olvida, pero solo por el momento. No que las supere, solo las olvida por el momento. Ok. ¿Y qué importancia tiene la música en tu vida? Mucho. Porque pues es que una, no sé, una canción me recuerda a momentos especiales que tuve en mi vida. No sé, no sé, sí. Muchísima. La música es, la música nos alegra, nos ayuda a ahogar las penas, nos ayuda a entristecernos más, nos ayuda a divertirnos, dependiendo del tipo de música y dependiendo de la intención con la cual uno la escuche, pero es súper importante, yo creo que es muy, muy importante en la vida de todas las personas. Bueno, gracias, profe. ¿Cómo influye la música en ustedes? Influye en varios aspectos. Por lo menos, a mí la música de hoy en día, de hoy en día muy poco me gusta. Eso influye porque yo soy de los que me gusta la música antigua, clásica, mejor dicho. Bueno, lo que se puede concluir de este video es que, digamos, las personas tienen muchísimos puntos de vista, pero en lo que están de acuerdo es que la música es indispensable para ellos. Y además de que, o sea, la usan más que todo como para liberarse, relajarse o disfrutar y bailar. ¿Y eso? Corte. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Sabes cómo influye la música en ustedes? Pues, normal. Sí, ¿qué no me hicieron esa pregunta, no? Eh... Ya, siete. Sí la hiciste, la verdad. No, 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 no Gracias por ver el video